Tema número 2. Competencias TIC para líderes directivos. En este apartado hablaremos de las competencias TIC desde el ámbito educativo y que como líderes directivos necesitaremos fortalecer para acompañar de manera eficiente nuestras instituciones educativas. Desde el ámbito educativo las competencias TIC hacen referencia a las capacidades que adquiere el docente para llevar a cabo sus prácticas educativas, dando un manejo coherente a las herramientas tecnológicas para el cumplimiento de metas pedagógicas que respondan a las necesidades que se generan en la comunidad educativa. Esto implica un proceso de desarrollo profesional que da lugar a la renovación de esquemas pedagógicos tradicionales por nuevas pedagogías que responde a las necesidades presentes en el ámbito educativo, conllevando a un proceso de innovación enfocada en el uso de las TIC. Esto permitirá transformar la práctica pedagógica a través del desarrollo de múltiples competencias vinculadas con la capacidad de diseñar y organizar experiencias de aprendizaje significativas como un reto para educar en la sociedad contemporánea. Se destacan las siguientes competencias TIC para líderes directivos. Técnicas y tecnológicas. Son aquellas que hacen parte a una apropiación de las TIC, manejo y destrezas para navegar, apropiarse de las web 2.0 y defenderse en un mundo tecnológico y aprovecharlas para la vida misma. Dimensionando sus potencialidades en el ámbito pedagógico. Disciplinares. Se refieren a los saberes científicos, pedagógicos y éticos que contribuyen a viabilizar el proyecto educativo institucional. Tienen que ver con el conocimiento y dominio disciplinar. No se trata de analizar las TIC como una asignatura, sino en la importancia de que el docente reflexione acerca de su importancia en la formación disciplinar y como las TIC apoyan la enseñanza de las distintas áreas. Pedagógicas. Hacen referencia al saber qué pone en objetos de enseñanza los conocimientos que se llevan al contexto. Estas competencias tienen que ver con la creatividad e innovación para asumir una perspectiva pedagógica, con la didáctica para aplicar los saberes en la cotidianidad y solucionar problemas. Y por último, a la organización de saberes pertinentes como los procesos de evaluación de aprendizaje. Investigativas. La investigación es un proceso en el que confluyen teoría y práctica. Se guía inicialmente por una pregunta y se desarrolla a través de una metodología que implica pensamiento reflexivo y analítico. Aquí, las diversas metodologías útiles y el abordaje de un problema confluyen y permiten un desarrollo sistémico y articulado del conocimiento de modo creativo y original. Constituye por ello un eje fundamental en los programas de formación, pues las competencias que se requieren corresponden a la problematización sobre la realidad educativa. De esta manera, la investigación puede funcionar como un componente articulador de las propuestas curriculares y pedagógicas en TIC dentro de los establecimientos educativos. Actitudinales. Se centran en las disposiciones motivacionales y afectivas que deben desarrollar los líderes directivos para favorecer el aprendizaje en los estudiantes y se asocian con las características personales que permiten generar una relación pertinente entre los participantes que conforman la comunidad educativa. Comunicativas. Una comunicación efectiva, multidireccional y no centrada exclusivamente en el líder directivo es fundamental para el aprendizaje parte de la comunidad. Se trata de un requisito indispensable si se desea construir conocimientos en un ambiente de aprendizaje. Evaluativas. Si se conoce lo que se evalúa y los avances de lo que se hace, el líder directivo estará en la capacidad de enfrentar con criterios su labor. Hay que enfrentar las diversas formas de evaluación que la pedagogía y la didáctica ofrecen, convirtiéndolas incluso en una estrategia de enseñanza. De esta manera, continuamos en el llamado de la formación al líder directivo como un proceso continuo y flexible, no como una actividad puntual, en función de los medios tecnológicos y las necesidades que van surgiendo en la institución educativa.